Continuamos con más de SPK de espectáculos en los últimos días gracias a que en un momento determinado alguien se atrevió. Hemos visto como muchos jóvenes se van incluyendo en estos certámenes de belleza para representar a la República Dominicana en los distintos por así decirlo escenarios. ¿Qué sucede? Uno conoce el Mr. Universo, uno conoce el Mr. Turismo, uno conoce, hay muchísimos Mr. Yo en eso soy más malo que el diablo, pero en este caso representante de Santo Domingo Este para el Mr. Turismo 2023 nos acompaña Luis Ernesto Merán, bienvenido a SPK de espectáculos. ¿Tú estabas desparándolo? Un poquito. ¿Tú conoces que ella y Lynn? Claro que sí. Ah, pues sabes. Una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para un joven participar en el Mr. Turismo? Los requisitos son, o sea, la edad es de 18 a 35 años. ¿A 35 años? Sí. O sea, ya yo me vencí. O sea, que no, no, no es, o sea, no son requisitos. ¿Qué? ¿Y no hay un tamaño? No, no hay tamaño. ¿Y complexión? ¿Y si va un rellenito? No, o sea, es que este concurso no busca solo belleza, sino busca un complemento. Un complemento. Exactamente. Cuando hablamos de complemento, ¿a qué nos referimos? O sea, preparado, es decir, que pueda manejar situaciones en ciertos momentos importantes, que pueda. Sí, pero entonces, si es un complemento, yo además siempre veo tigre bueno ahí, y alto, y bonitoso. Bueno, sí, la belleza es algo. Ah, entonces, ¿cómo que guacho fuera y guariste? No he visto un gordito todavía. Puede haber, puede haber su rellenito, o sea. No, rellenito para hacer tamaño de belleza con un chín de grasa, pero no vi que un gordito chovi así como mata lluvia. No, sí tampoco, pero no. Y mira el punto, yo le decía, mata lluvia, como de que, ¡oh, espérate! Mata lluvia ya está delgado. Bueno, sí, ya lo vi un poco delgado, mata lluvia, claro. Ay, un poco, ay, Dios mío, señor Jesús, caramba. Entonces, estos requisitos que se exigen, aparte de eso, tú me estás hablando del complemento de la preparación. Cuando hablamos de preparación, si yo te digo a ti, si yo soy LinkedIn, preséntame tu preparación, dame tu currículum. Bueno, yo soy un joven que estudió en el Colegio de Nuestra Señora por Puto Socorro, técnico en mantenimiento de aeronaves. Luego de allí ingresé a la escuela de asistencia superior aeronáutica de la misma institución, de la Fuerza Aérea República Dominicana. Laboro como centro de control de mantenimiento de aeronaves en el I-12 Vision Group. O sea que tú vas a terminar siendo piloto. Bueno, podría ser, pero me enfoco más en el mantenimiento de las aeronaves. Cuando hablamos de, espérate, porque yo nada más seré mecánico de los que bregan con transmisiones, de los que se me empiece a ir a ir acondicionado y vaina. En este asunto, desde las aeronaves, o sea que tú eres técnico en mantenimiento de aeronaves. Mantenimiento de aeronaves. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que no se mete una paloma en la turbina. No, sí, generalmente todo eso, nosotros nos enfocamos en el mantenimiento de aeronaves, es decir, mantenimiento programado y no programado. Nosotros proyectamos los mantenimientos de la aeronave, o sea, los mantenimientos que les corresponden a la aeronave. Mantenimiento Cool, porque yo me montaba unos aviones, que suenan, y que chachar 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 chachar, E resulta que se van a elevar.広? No, eso es turbulencia. Eso es turbulencia. Eso es normal al vuelo. ное que vuelo... ¡No, pero turbulencia en el suelo! ¡No! Sí. Perfecto En su capitalida, todo No, 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 o sea... Yo creo que no voy a mencionar aerolíneas. Ey- no... Yo creo que no voy a mencionar a aerolíneas, pero hay unos aviones parecen guagobanderitas, pero que van para el aire, y tú sientes como un descalabre. No, pues hay que revisarlo entonces. Pero es normal que suene. Sí, es normal, es normal, es normal, claro que sí. Entre tú y yo aquí, ¿qué es lo más aqueroso que tú has sacado de una turbina? No, se dan muchas situaciones, pero no es muy común en eso, o sea, en la turbina no, no se mete una paloma, un ratón, una cosa. No, no es muy común, principalmente en este país, que los aeropuertos son muy controlados. Ok, muy controlados los aeropuertos. O sea, exactamente, en el sentido de los animales, son muy controlados. Pero, ¿qué es lo más, cuando tú vas a hacer un mantenimiento, eso programado o no programado, ¿qué es lo que más raro tú encuentras? Y que conchilleto, ¿qué pasó? No, es que el mantenimiento de las aeropuertos es muy organizado, es muy organizado, o sea, y muy limpio. Esos mantenimientos no son, por ejemplo, por decir, como tú conoces el mantenimiento de carro transmisión. ¿Cómo tú sales sucio de aceite? Sí, sales sucio de aceite, no, no es igual. O sea, son una preparación. Era su mantenimiento clean. No, sí, o sea, lo primordial en el mantenimiento de la aviación es la limpieza, eso es lo primordial. Sí, pero no aparece una... Yo estoy pensando, cuando me dice mantenimiento de una aeronave, digo yo, tú abres una turbina de ese, aparece una paloma y que... No, no, no. Pues para eso están los prevuelos y los posvuelos. Los prevuelos es que revisen la aeronave antes del vuelo. Y los posvuelos es que revisen la aeronave después que llegan, o sea, eso es algo muy duroso. Muy bueno, en nivel de lengua con lo que hacen la CHU. Sí, dentro del nivel jerárquico, esos son los que están ahí arretando para cuando le den el chance. Más o menos. Sí, porque, ¿qué es un prevuelo? Un prevuelo, bueno, un prevuelo se le hace al avión antes de despegar, es un chequeo rutinario, o sea, puede ser... O sea, entonces, los que hacen ese chequeo, ¿cómo les llaman a ellos? Mantenimiento de una aeronave. Mantenimiento de una aeronave. Exactamente. Técnico de mantenimiento de una aeronave, o sea, generalizado por no solo ellos. O sea, la aviación es algo muy, muy... Muy delicado. Muy delicado. O sea, los prevuelos lo hacen los pilotos, luego lo mantenimiento, o sea, luego lo mecánico, o sea, que en pocas palabras somos nosotros técnicos de mantenimiento de una aeronave, antes del despegue. Los posvuelos también lo hacen los pilotos, luego vienen los técnicos de mantenimiento de una aeronave, o sea, es algo muy riguroso. Lo que pasa es que dijo un filósofo, cantante por ahí, que se salva a King Kong, se salva a James Bond, pero nadie se salva si se cae de un avión. Sí. ¿Estás escuchando ese tema? Por eso es el medio de transporte más seguro que existe. Sí, el más seguro realmente. Pero incluso, sí, sí, el más seguro. Todos esos conocimientos, ¿cómo tú, con esos conocimientos de técnico de mantenimiento de aeronaves, o sea, puedes extrapolarlo o conjugarlo con la representación si llegas a ganar el míster? ¿Cómo se puede hacer el turismo en República Dominicana? Sí, mira, la aviación no es tan fácil, pero sí pudiera haber... ¿Cómo combinarlo? ¿Cómo combinarlo? Por ejemplo, el turismo es importante, porque la aviación... Sí, porque tú aspiras a ser el míster turismo, pero entonces tú tienes que conocer todos los víctores del país. Exactamente. Entonces, como el míster turismo lo que lleva a promover, o sea, lo que promueve es el turismo sostenible, ahí yo, tú sabes, ya vamos, 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 como dices, intrapolar de mi carrera en la que es la aviación a promover el turismo. Guau, qué chulo, me gusta mucho esa idea. Señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa, porque como él es candidato al míster turismo, cuando retornemos yo quiero que hablemos de puntos turísticos de la República Dominicana, y como él quiere que sea turismo sostenible, podamos hablar del ecoturismo en República Dominicana, si se sigue desarrollando, si hay lugares donde él pueda recomendar ahora mismo a usted que esté en su casa, a que vaya a disfrutar. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve con más de SPK. Continuamos con más de SPK de espectáculos, representante para el míster turismo de Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, aparte de los tres ojos, ¿qué hay? Guau, podemos visitar el Faro Colón. A mí me atracaron el Faro Colón en el 2015. El primero de 2015 casi me matan el Faro Colón. ¿Ya se acabó la ola de atracos ahí en el Faro Colón? Sí, si tú supieras que han manejado un poco eso, sí, porque yo recuerdo que hubo un tiempo que estaba... No, a mí que así me matan, me entraron a los muchachos, ¿saben? Me entraron con una victoria, a mí me salvó un oversize que yo tenía en ese momento, y que yo soy fuerte y me fallé con los tigres. Ah, porque la gente piensa que yo aruño, yo no aruño. No, yo no aruño. Yo no aruño. Yo no aruño. Hubo unos conches que se los llevaron arratrados, literalmente. Los otros atracadores se llevaron a unos arratrados así porque ya no había forma. No, pero es guapo. Guapo no, que cuando tú estás acorralado te pasa como el ratón. Que el ratón sabe que es hemofílico y que cualquier cosita lo cuyan y lo matan. Pero entonces cuando se siente acorralado vuela. Yo acorralado no vuelo, yo araño, hago de todo, matamos de una gente. Entonces eso me pasa en el Faro Colón. Aparte del Faro Colón, de los tres ojos, ¿qué más puedo ver yo turísticamente, que tú puedas decirle a un extranjero, que vaya a ver en la parte de Santo Domingo Este? Por ejemplo, está el Acuario Nacional. ¿Y está habitable, visible, tiene peces todavía? Sí, tiene peces, pero hay que trabajarlo. Yo considero que hay que trabajarlo más al Acuario porque está un poco... Pero sí, hay que trabajarlo. Estoy contigo. O sea, que parte del busquinsigna de tu discurso es también como que le den esa parte de cuidar esas... Exactamente, ese apoyo al turismo, principalmente lo que yo represento, Santo Domingo Este, el municipio de Santo Domingo Este. O sea, si yo por ejemplo digo, hermanito, ¿en qué tú estás? Yo quiero salir huyendo, para un balneario bacanísimo. No hay una en Santo Domingo Este. ¿Tú me podrías ofrecer algo para no esparcirse así como que río? Bueno, tenemos el Cachón de las Rubias. Ay, yo te... Mira, se la tiré, se la piché fácil para que me mencionara que... Si no me mencionaba el Cachón de las Rubias, vamos a tener problemas. Claro, como... Ya, ya te pichando. El Cachón de las Rubias está... Las aguas del Cachón de las Rubias. ¿Cómo es el Cachón? Yo siempre he escuchado el Cachón, pero no... Una vez pase. Sí, en tiempos atrás estaba un poco contaminada. Es decir, de la misma naturaleza, de algas y eso. Pero ya está limpio, está limpio. Eso es un manantial. Sí, es un manantial. Es un manantial. Que alimenta el río Osama. Exactamente, sí. Es uno de los tantos afluentes que cae al Cachón. Sí, exactamente. Entonces, ya lo... La gente no está tirando basura, Cachón. No, no, no. Ah, no, porque tú sabes que la gente tira basura por todas partes. Sí, sí, a donde ve agua y manantiales le tiran su basura. Exactamente. Cuando hablamos de turismo sostenible, ese concepto, estamos en un momento en el que siempre vivimos hablando de turismo sostenible, de evitar que la industrialización dañe el medioambiente y demás, al momento de eso reflejarlo o conversarlo con alguien que te quiera apoyar en Santo Domingo Este, ¿cómo tú dirías, vamos a hacer un turismo sostenible para el Cachón de la Rubia? Bueno, considero que... yo considero que es más educar a las personas sobre cuidar el medioambiente, porque como su nombre lo dice, el turismo sostenible es tratar de minimizar la explotación del turismo donde se va a... Minimizar el impacto. Minimizar el impacto, exactamente, donde se va a consumir el turismo. Entonces, yo considero que hay que educar a esas personas de... Si esa gente que va a causar la Rubia no tire papel al río, no tire basura fuera del zafacón, los desechos, los desechos, los sólidos de aquellos que son, que se pueden porrir, apartarlo, eso es muy difícil aquí en República Dominicana. Sí, por eso yo considero que la educación, con la educación de muy poca edad, puede influir mucho en esto de tratar de cuidar el medioambiente. Ya agotamos la cuota de Santo Domingo Este. O sea, cuando tú decides un destino en República Dominicana para disfrutar tú, tú con tu coro de pan y vaina, ¿qué destino turístico tú eliges? Mira, a mí me gusta más lo natural y tranquilo, no me gusta mucho tampoco el agua salada. Por ejemplo, a mí me gusta Constanza. Constanza. Sí, por su clima. Frío, allá, en la loma. Exacto, en la loma. Ah, Dios de la gloria, carajo. Pero me voy a Constanza solo. Exactamente, es un punto muy importante, es un punto muy importante. Entonces, cuando cae la neblina en la noche, vea, usted te... Pues mira, ya me meto ahí, vea. Cuando cae la neblina en la noche, usted tiene que tener que abrazar. No, sí, entonces... ¿Te gusta el turismo desde montaña? Sí, de montaña, o sea, más tranquilo, sin mucha bulla, la naturaleza. ¿Tu familia de Constanza? No, si tú supieras que no, no tengo familia, o sea, de parte de madre, es de Santiago, y de parte de padre, son de San Juan. Y visité... Una combinación fabulosa. Visité Constanza hace poco, y eso me encantó. Me encantó. Jarabacoa. Ah, no, Jarabacoa me encanta. Pero Jarabacoa, tú sabes que en Jarabacoa hay más teteo. Sí, sí, es un poco más movido, porque Constanza es un poco más de pueblo, más tranquilo. Ah, tiene que Constanza es muy alto, o sea... Sí, sí. ¿Por qué tú subiste allá arriba? Pero como dicen, Jarabacoa es un poco más movido, más... ¿Te has tirado el parapente? Lo iba a hacer cuando visité, pero como que lo pensé y dije... Llévate, Juan Esteban, no lo hagas. No, allá usted... Ya, 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 ya me mire en un parapente. Sí, ¿cómo vas a hacer? Cuando eso se suspendió así, se abrieron mis esfínteres. Gracias a Dios que nada más se abrió el esfínteres. Sí, hubo un amigo mío que se tiró, tuvo la experiencia, pero yo lo iba a hacer, pero como que no, 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 mejor me quedé en tierra. Hay cosas, hay cosas, hay algunas cosas que yo considero que por algo somos terrestres. si dio ese secreto que nosotros voláramos nos salen plumas, unas alas uno hace como los X-Men y te salen una ala, una vaina y puedes volar y volamos en avión también navegamos en mar el ser humano trata de y llegamos hasta el espacio aparte de Constanza, ya dijiste que tu punto favorito has ido tú al mejor pueblo de de esta isla hermosa llamado Cabrera no, no he tenido la oportunidad de ir a Cabrera pero claro, más adelante pero no, estoy sincero Cabrera es de Nahuatl, pertenece a Nahuatl o sea, esa línea costera completa, Nahuatl, los pueblos que siguen, Matancitas y demás ¿Usted es de Cabrera? Sí, mi familia, mi papá vivía allá, mi papá está allá, pero ya yo sé cuando voy a visitar tú me llamas yo te enseño todos los lagos en Cabrera tenemos el Dudu la Laguna Azul, allá hay de todo si quiere montaña, tenemos montaña si quiere agua dulce, tenemos agua dulce versátil lo que sigue es tan parecido a mi nivel de versatilidad que allá tú puedes comer de todo y de verdad todavía a precio barato y está bueno ya Cabrera Río San Juan está Playa Grande una de las playas más grandes y con arena blanca será mi próximo destino viste, ya lo convencí ya está ya está y te hacemos el tour de la Laguna en la Laguna de San Juan te montas en un bote y el bote te saca y te enseña toda la costa te lleva a la cueva de las colondrinas me imagino, bellísimo bellísimo estás aportando ya el turismo yo si a mí me dejan vender a República Dominicana no hay un país en el mundo mariendo que este ah no, eso sí no hay uno mariendo que este y muy versátil esto es precioso tenemos por ejemplo la duna de Guaní si quiere algo caliente tenemos hasta desierto sí, desierto desierto o sea, muy versátil el país es muy versátil y tú sabes que algo que no está muy explotado en República Dominicana es la parte sur el sur profundo Bahía de las Águilas Barahona y hay que decirlo es muy hermoso Montecristo y para allá Palmorro no, pero si tú supieras ya están ya están en eso en el sur ya están o sea, vieron el potencial y ya están en camino ya incluso ya están haciendo hoteles si, no, porque la gente nada más piensa que existe Punta Cana sí, nada más piensa que existe Punta Cana pero ya el sur mítese también señor, esto es bello por tu aparte sí, esto es hermoso esto es precioso precioso por más que usted brinque y salte como dice la canción de mi querido amigo Virgilio Peñasuaz usted muere aquí el dominicano por más que brinque y salte se mueve de este país siempre tiene una casita aquí porque es que tú eres lindo sí, es precioso si ganas el Mr. Turismo ¿con qué tú lo vas a celebrar? ¿con qué alcohol? alcohol mira, si tú supieras que yo soy tú quizás no me vas a creer cerveza, tequila vodka ¿qué? sí, tú no me vas a creer lo que te voy a decir me vas a decir gasté no, no si tú supieras que no bebo alcohol ¿no? no, quizás quizás un traguito de alcohol ¿pero qué tipo? tequila vodka cerveza ron whisky ron un roncito pero eso es lo mínimo yo prefiero beber jugo y disfruto igual que mis amigos o sea no soy muy amigo de eso eso es la edad ¿qué edad que tú tienes? 25 ah, no, no ya él pasó ya está en la madurez ya está en la madurez los muchachos cuando están entre los 18 y los 22 años he recibido mucho bullying por eso ¿por qué? por los 25 no, por no beber alcohol no, pero espérate no te perdes de nada de nada tú no te perdes de la gran cosa porque por ejemplo yo soy fitness y yo tomo poco alcohol ok yo tomo poco alcohol o sea a nivel yo creo que el alcohol que yo más resisto es la cerveza y obviamente mi alcohol number one es el tequila luego el vodka luego la cerveza después el vino así es mi orden ok pero el que yo más resisto es la cerveza porque la cerveza no tiene tanto grado de alcohol y obviamente puedo tomarme hasta 5 cervecitas ¿tú sabes qué quizá a dónde yo con qué yo quizá pueda romper la red con un poquito de vino pero un poquito nada más ah bueno con el vino está bien pero el vino y si podemos y si puedes tener un poder de conversación de hablar muchas cosas interesantes eso es interesante sí también eso es cierto ¿te consideras un conversador interesante? si tú supieras que soy un poco tímido ¿tímido? sí soy un poco tímido si supieras y va a participar en el miteturismo que tiene que salir en cuero no pero mira si tú supieras lo que pasa es que este concurso no simplemente de modelar aquí te preparan aquí te preparan de una manera increíble yo me considero una persona diferente a como yo ingreso al concurso porque aquí te preparan teatro incluso te enseñan a cómo controlar las emociones cómo manejar al público si te enseñan teatro eso es un éxito sí sí o sea nos preparan realmente gracias al director nuestro director Osiris Richetti o sea nos preparan para ese concurso realmente de verdad súper agradecido Luis que estés aquí con nosotros representante de Santo Domingo este para el Mister Turismo ¿cómo te seguimos en las redes sociales? mi Instagram es Luis Maramparra Facebook igual Facebook igual y nada solo eso señores ahí está un representante para el Mister Turismo nos vamos por el día de hoy será hasta mañana cuando nos encontremos nueva vez en SPK Spectacular ¡Gracias!